Ya sufriste de cosas mejores que estas Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de lón Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, bailar Es tan simple así, no podés elegir Claro que no siempre ves, resulta bien Atado con doble cordel, el de simular No querés girar maniatado, querés baulear Y a remolinar